Amigos, amigas, como estáis, bienvenidos a un nuevo programa de Magia FM Radio y Televisión. Nos podéis escuchar en iVoox, en Magia FM Radio Online y también nos podéis ver en YouTube, en Magia FM Televisión. Bueno, hoy vamos a tratar de contestar una pregunta existencial muy, muy profunda, muy repetitiva y yo creo que esencial en todos los seres humanos. ¿Cuáles son las claves para alcanzar el éxito? Pero ahí tendríamos que responder también qué es el éxito. Porque como decía mi abuelo, si no sabes lo que buscas, ¿cómo lo vas a encontrar? Claro, entonces quizá el gran problema es que mucha gente no sabe realmente qué es el éxito y por tanto buscan cosas efímeras, dinero, mujeres, hombres, sexo, pasión, yo qué sé, y le llaman éxito. Pero hoy con mi gran amigo, el maestro Jordi Morella, vamos a tratar de hacer, de responder estas preguntas existenciales, qué es el éxito y cómo alcanzarlo. Así que hacemos unos minutitos de pausa y regresamos ya con Jordi Morella. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues después de esta pequeñita pausa regresamos a Magia FM y como os he dicho en el inicio, vamos a hablar o tratar de responder algo muy profundo, el verdadero éxito de la vida, qué es y cómo encontrarlo. ¿Quién nos puede responder? ¿Quién nos puede ayudar a entenderlo? Pues Jordi Morella que le tenemos aquí. Jordi, ¿cómo estás? Hola Alberto y a todos vosotros que ahora nos encontramos aquí en este encuentro. Bien, 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 encantado de estar aquí con todos vosotros nuevamente. Decía yo en el inicio, en la introducción del programa Jordi, que mi abuelo decía, que mi abuela era muy sabio, decía que a veces buscamos cosas que no sabemos que buscamos y esto yo lo extrapolo al éxito, que a veces igual buscamos el éxito y no sabemos lo que es. O por lo menos igual pensamos que es una cosa y no es más que es otra, igual es una ilusión. Por ello, quiero a ver si nos puedes responder lo primero, ¿qué es el éxito? Y para ti, ¿cómo encontrarlo? Cuéntanos, ¿qué es para ti el éxito, Jordi? Antes que nada quiero comentaros, quiero deciros, que el éxito no es lo que uno puede llegar a tener presente o a pensar o a creer conforme el éxito es tal cosa. Cierto que nos encontramos en este mundo que es terrenal, en esta dimensión terrenal, y esto representa una vibración y unos planteamientos muy concretos que no se corresponden con aquel que en verdad nosotros somos. ¿Qué sucede? Que todos estos planteamientos y tal como está funcionando este mundo, que por cierto, se están produciendo cambios lentos, pero ya hemos entrado, hemos abierto la puerta y estamos cruzando la puerta de los cambios para la verdadera vida, no la vida que se está viviendo hasta ahora, sino la verdadera vida. Entonces, el éxito, lo que se entiende éxito en este mundo que nos encontramos, se refiere o está establecido conforme es algo de conseguir, de querer y conseguir y tener aspectos relacionados con lo terrenal. Llamarle, por ejemplo, dinero, llamarle tener dos casas, tener dos coches, tener lo que sea, pero todo terrenal. La pregunta sería, ¿realmente el éxito es esto en la vida real? Bien, esto es lo que comentaremos hoy aquí. Nosotros, perdón, ¿ibas a decir algo? Te iba a decir que yo he conocido a mucha gente con muchas cosas materiales, muchas, he conocido a gente rica y he visto a esa gente rica, vacía, deprimida, con ideas de suicidio, entonces yo cuando las he visto he dicho, ostras, a ver si es que eso no va a ser el éxito, ¿no? Siguiendo un poquito lo que estabas diciendo tú. Sí, sí, recuerdo una vez, ya hace bastantes años, supe de alguien que decía, mirad, yo tengo mucho dinero, millonario, yo tengo mucho dinero, pero no soy feliz, porque realmente la vida que se está llevando hasta ahora, digamos, es una vida donde lo que predomina es lo terrenal, lo material, pero nosotros no somos seres materiales ni terrenales, nuestra procedencia es espiritual, por lo tanto, lo que iremos comentando aquí, hoy en este encuentro, que encantado, vuelvo a repetir, de estar aquí con todos vosotros, es hablar de la verdadera, o del verdadero éxito, de la verdadera vida, no de la que está establecida, porque todo aquel que va, digamos, dando pasos hacia la verdadera vida, lo que es la vida en verdad y no lo que está establecido, realmente se da cuenta que el éxito es una cosa totalmente diferente a lo que está establecido, nos han inculcado ya desde pequeños al venir a este mundo, pero realmente no es así. Pero claro, Jordi, nos han metido en un bucle, vamos a llamarlo así, nos han programado desde chiquititos a alcanzar esas cosas, entonces, quitar todo eso del ego de nuestra programación, no es fácil, ¿verdad? Hay que dar un paso, digamos, o varios pasos que los comentaré aquí luego a continuación, pero sí que hay que dar unos pasos, aparte de que también quiero comentar que el hecho de que estemos aquí en una dimensión terrenal, en un mundo terrenal, realmente tiene su sentido, no es porque sí. Una vez pude llegar a saber de seres, entidades que vivían en otras dimensiones, realmente que nos decían, mirad, si todos los que os encontráis en esta dimensión, en esta tierra, calla, pachamama, en nombre que uno le dé según donde se encuentre, todos fuerais iguales, no evolucionarías. Por lo tanto, venís a un mundo que no es vuestra verdadera esencia, tal como sois vosotros. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues sencillamente es para que evolucionemos nuestras almas que llevamos dentro y de esta manera podamos llegar a manifestar aquel que nosotros somos y, entre otros aspectos, saber lo que es el éxito. O sea, te estoy entendiendo, si no me corriges, Jordi, que lo material es como el trampolín para llegar a lo espiritual, ¿puede ser? Lo terrenal solo es, digamos, el decorado, son las herramientas para que nosotros lleguemos a ser nosotros. No para vivir desde lo establecido terrenalmente, sino solo son unas herramientas que debido a estas herramientas nosotros nos podemos dar cuenta realmente de lo que es la vida, la verdadera vida, de quiénes somos nosotros realmente. Porque esto, el mundo terrenal, con el tiempo y depende de cada uno en su momento, nos da cuenta de que nos hace reaccionar. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? Esto no me cuadra con lo que yo siento. Entonces, todo nuestro entorno, nuestro exterior, solo es como el facilitarnos que nosotros reaccionemos y liberemos de nosotros todo aquello que no nos pertenece por naturaleza, por la esencia innata. Pero claro, habrá gente que nos esté escuchando que estará diciendo, yo hago de abogado en el diablo, que dirá, todo eso está muy bonito, Jordi, pero yo no llego al fin de mes, no tengo suficiente dinero para alimentar a mis hijos y yo cómo voy a pensar en espiritualidad y en buscarme, ¿no? ¿Podrá decir alguien? ¿No, Jordi? Hay un aspecto, de entrada, decir que nos encontramos en tiempos de grandes cambios en estos momentos. Y también quiero nombrar que todos, todos los seres que estamos encarnados en esta dimensión, en este planeta, acordamos antes de venir, de nacer, de encarnar, de entrar en un cuerpo, acordamos qué es lo que viviríamos para nuestro proceso evolutivo. Entonces, mientras uno no empieza a darse cuenta de quién es él, es normal que no se acuerde o no sepa por qué uno vive estas situaciones, pero todo esto es debido a la visión que se tiene de la vida, del entorno de este planeta, una visión de baja vibración, muy terrenal, que no se corresponde con la realidad. Debido a esto, la vida que se vive adaptándose a este mundo terrenal, digamos, hace que los seres se limiten y se bloqueen, llegando a momentos a no entender nada de lo que les sucede. Pero todo lo que les sucede solo es fruto, digamos, del amor, que se nos da una mano al vivir estas situaciones que uno pueda llegar a vivir realmente para que sea él, reaccione y cambie la visión de la vida, que no es como nos las han enseñado de pequeños. Por lo tanto, estamos en momentos de estos cambios, por eso cada vez uno puede llegar a conocer más seres, más personas que lo están pasando mal. Pero todo esto solo es fruto para que el individuo, individualmente reaccione y esto ayudará a que el planeta a nivel global también pueda elevarse y cambiar su estructura según lo está establecido. Por lo tanto, todo tiene su sentido. Estás hablando de lo que vulgarmente se llaman contratos del alma, es decir, aquello que acordamos previamente antes de bajar la Tierra y hasta que no comprendamos que eso lo hemos elegido, pues seguiremos repitiendo los mismos errores, ¿no? Es lo que creo entenderte, ¿no, Jordi? Por eso hay personas que dicen, pero Jordi, siempre tropiezo tres, cuatro o cinco veces con la misma piedra. ¿Por qué esto? Esto es sencillamente para que nos tenemos que dar cuenta qué es nuestra vida y por qué lo vivimos, aquel quien en verdad nosotros somos y qué necesitamos, qué pasos dar. Así que el éxito verdadero sería encontrarse a sí mismo y entender el porqué de nuestra presencia aquí en la Tierra, ¿no? ¿Sería así? Esta vendría a ser una manera de explicarlo, de decirlo, es decir, que realmente el éxito de la vida es... Y con esto antes quiero comentar alguna cosita más. Sí, sí, sí. Normalmente en la vida actual, en esta vida, pues normalmente la gente para conseguir algo tiene que querer, a ver, ¿tú qué quieres? A ver, no, no, define, ¿tú qué quieres? Y luego hay otro apartado que te dice, mira, para conseguir esto tú te tienes que esforzar, tú tienes que dar muchos pasos, tienes que poner de tu parte, esforzarte y luchar para conseguir esto, si no, no lo conseguirás. Lógico. Esto solo es fruto, digamos, de la limitación del ser, porque la vida, la verdadera vida y el verdadero éxito sencillamente no es luchar, la verdadera vida no es, digamos, dura, no hay que esforzarse, solo es cuestión de que uno sea él mismo, que es uno de los pasos a dar, que luego comentaré qué pasos dar para llegar a ser uno mismo, y por lo tanto cuando uno ya siente en su interior, se da cuenta de que hay dos mundos, uno, el exterior, y el otro, el interior. El interior es el tuyo, y el otro es el externo. Entonces, ¿en qué mundo debemos de vivir? ¿Según el exterior lo que está establecido? ¿O según lo interior? Aquello que tú sientes realmente dentro de ti, porque el mundo, la verdadera vida y el éxito no son terrenales, son espirituales, y tú eres espiritual. Quien dice tú, dice cada uno es espiritual. Por lo tanto, conectemos con aquel quien en verdad somos, vayamos a nuestro interior. Claro, pero Jordi, venimos de un pasado muy terrenal donde por generaciones y generaciones pues se ha luchado en guerras civiles, en muchas situaciones, por obtener, pues eso, ¿no? El éxito material, ¿no? Entonces, lo que decía antes, ¿no? Que pasar a esa otra etapa más espiritual conlleva paciencia y trabajo, ¿no? Cierto que se necesita su tiempo, pero también os tengo que decir que nos encontramos ahora ya en los inicios de los grandes cambios. Y actualmente, desde el año pasado, 2023, hasta el 2033, hemos entrado en un ciclo de 11 años realmente donde se realizarán muchos cambios. ¿Por qué? Por ejemplo, lo del Líbano y Siria, por ejemplo. No es porque sí que se produzca en este ciclo de 11 años. Siempre que ha habido la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o otros acontecimientos, digamos, a nivel mundial, todo esto ha llevado a una solidaridad, a una comprensión hacia personas, digamos, doloridas o afectadas. Y todo esto ha abierto un poco más los corazones de aquellos que viven en este mundo o cerca de estos seres que lo están pasando mal. Cuando alguien vive una situación de este tipo, uno de los primeros pasos que yo os transmito y sugiero es que la aceptación, aceptar aquello que uno puede estar viviendo, la aceptación comporta una comprensión de lo que vives. Tú acéptalos. Y entonces, ¿por qué realmente vives eso? Es que me he interrumpido, Jordi, cuando decimos aceptación no decimos resignación, ¿verdad? Que son dos cosas distintas, digo, para aclarar. No. Una cosa es decir, ah, esto, de acuerdo, lo acepto porque sé que esto es parte de mi camino. Eso es. Y otra cosa es decir, esto, pero si yo no lo quiero, ¿por qué me lo han inculcado? Nadie te inculca nada. Hay una ley universal que dice energías iguales se atraen. Eso. Por lo tanto, nosotros somos quienes atraemos estos acontecimientos para luego podernos elevar, elevar nuestra esencia, poder conectar con aquel quien en verdad somos y aprender a vivir según tú eres. no según lo está decido. Entonces, llegamos a ese momento grave del programa de la entrevista donde yo te hago la pregunta del millón. Jordi, ¿cuáles serían los pasos o consejos, los pasos, para ir despertando y llegando a ese éxito verdadero? ¿Cuáles serían los pasos según tu forma de ver? Antes que nada, diré como tres puntos antes de concretar algunos de estos pasos. Perfecto. ¿Me oyes? Sí, sí, perfecto. Ah, vale. ¿Qué es? Vamos a ver, el verdadero éxito en la vida para vivir según uno mismo y conseguir aquello que realmente necesita, porque el éxito es el conseguir todo aquello que tú necesitas para tu proceso. Ahá. Tener elementos, digamos, terrenales. Primero, es el ser uno mismo, sin intereses personales. No tengas intereses, vive, fluye. Otro punto sería el no tener dependencias externas. No vivas dependiendo de todo aquello que está en ti. Luego, procura aceptar y entender todo lo que uno pueda llegar a ver y le sucede en su vida, lo que uno vive. Aprende por qué estoy aprendiendo esto, qué me está aportando, de qué me tengo que dar cuenta. Y, por lo tanto, teniendo presente estos tres titulares o enunciados que incluyan todos los pasos detallados, el primer paso sería la aceptación, que ya lo hemos comentado ahora de alguna manera. Acepto lo que soy y mis circunstancias porque forman parte de mi aprendizaje. Sería así. Sí, sería aceptar lo que vive. No te resignes. No realmente quieras otras cosas. Si tú lo estás viviendo es porque lo necesitas. Ya lo acordaste antes de encarnar. Por lo tanto, ahora estás siguiendo los pasos que decidiste en su momento, tú mismo accediste, digamos, a vivir para elevar tu vibración, para llegar a ser tú y poder llegar a manifestar el alma que llevas en tu interior. Así que, primer paso, aceptación. Correcto. El otro, aceptar aquello que vivas pase lo que pase. Luego, fluye en tu proceso. No quieres organizar cosas por si acaso o mira, no, porque si no hago esto a lo mejor en tres o cuatro meses me quedaré sin nada o tendré que irme de donde sea. No te influye porque el primer paso que tú des ahora en tu presente, viviendo en tu presente, te llevará al camino adecuado para llegar a materializar aquello que uno ha, que tú has venido a hacer. Por lo tanto, primero, acepta lo que vives teniendo presente que todo comporta una sabiduría, un aprendizaje para el individuo. Segundo, fluye, déjate llevar porque todo esto también está dentro de este aprendizaje. Y en ese fluir, Jordi, estaría en no dar más importancia a las cosas de lo que la tienen. ¿Qué se me ocurre? Este fluir significa exactamente no tener presente aspectos que no se corresponden con tu ahora. Viva en el presente, en tu ahora, viviendo en tu presente, lo demás no te influenciará. Eso es. Muy bien. Luego, hay otro aspecto que es el desapego. Desapégate. Uno tiene que aprender a vivir desapegado con todo lo que está establecido en su exterior, en su entorno. Tiene que vivir según lo que siente dentro de sí. Por lo tanto, escucha tu corazón. ¿Qué sientes? Por lo tanto, desapegate. Vive según tú eres, no según lo establecido. Aceptar, fluir, desapego y luego también otro aspecto importantísimo que es ten plena confianza con todo lo que vives conforme vas a salir adelante. Confía plenamente. Todo va a salir para tu mayor bien. Por lo tanto, no te limites pensando que quieres algo que no te corresponda. porque el éxito en la vida no es lo que uno yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sí, no. El éxito en la vida es conseguir y recibir todo aquello que uno necesita. Por eso, entre otros aspectos, estás viviendo lo que estás viviendo y estás teniendo el nivel, digamos, que estás viviendo. Todo tiene su sentido y ten plena confianza porque todos estos aspectos son temporales y también lo puedo llegar a confirmar por mi experiencia. Por lo tanto, ten plena confianza, vive tu presente, no desees, no quieras y luego también a tener presente el hecho de todo lo que estás viviendo tú eres el responsable porque ya lo acordaste y lo estás atrayendo hacia ti por el tipo de energías, por cómo eres a nivel vibracional, a nivel energético. Cuando más uno sea el mismo, más energía vibrará y por lo tanto, más irá recibiendo todo aquello que necesite y a veces más cosas. Por lo tanto, tranquilos porque realmente todo es posible. Y otra cosa y también por experiencia os puedo decir que cuando uno está siendo el mismo y va aplicando estos aspectos que hemos comentado del aceptar, fluir, desapego, ten plena confianza y vive tu presente, teniendo presente que todo esto ya lo has acordado, todo te va a venir sin esforzarte, absolutamente todo. Es decir, no es cuestión de venga va, hay que trabajar o hay que hacer esto, hay que... Tranquilo, porque esto solo es mental y el éxito, el verdadero éxito no es mental, el querer, 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 sino es interior, es realmente del corazón, este es el verdadero éxito, escuchar a tu corazón y vivir según tu interior, todo lo demás es establecido y es mental a nivel racional, por lo tanto, nos limita a todos los que realmente han hecho suyo y han integrado todo lo que se les ha inculcado de su exterior, de lo que se les rodea en su entorno, se lo han hecho ellos, por lo tanto, ellos no están siendo ellos y cada vez sí que puedo decir que aunque hayan situaciones digamos que puedan parecer digamos negativas en la vida de uno o en nuestro mundo, solo sirve para elevar y despertar los interiores de cada uno, la prueba es que cada vez hay más servicios sociales de gente de grupos no de ayuntamientos de política de nada sino a nivel particular cada vez hay más entidades que ayudan a los demás más ONGs cada vez hay más seres que sienten una compasión por todos aquellos que lo están pasando mal todo comporta digamos un paso más amoroso para uno mismo y para los demás por lo tanto yo os diría que tranquilos sed vosotros y vivir desde vuestro mundo interior porque en el fondo todos tienen su sentido todo lo que vivís todo tiene su sentido todos reciben lo que necesitan y no lo que quieren por lo tanto sé tú mismo fluye vuelvo a repetirlo que también es por experiencia propia con todo lo que has dicho a mí también se me ocurre añadir un punto más y es salir del victimismo porque mucha gente cae en el victimismo hay pobre de mí a mí que me ha tocado esta mala suerte o no sé qué si caes en esa espiral del victimismo no puedes ni fluir ni aceptar ni obtener toda la claridad de lo que realmente eres y has venido a hacer ¿no Jordi? Efectivamente digamos todo aquello que crea un malestar en uno es porque de alguna manera se ha identificado y se ha hecho suyo todo aquello procedente de su exterior de lo terrenal cuando uno realmente ya no depende sí que es cierto que vivimos en este mundo en un mundo terrenal para nuestro proceso sí que es cierto que de alguna manera se necesita una economía un dinero para poder mantener o cubrir las necesidades básicas de uno pero también os tengo que decir que los maestros espirituales los maestros ascendidos que en su momento también estuvieron en este planeta ellos no dependían de todo lo exterior sólo escuchaban su interior y por lo tanto recibían todo lo que necesitaban por lo tanto todos los maestros ascendidos todos los maestros espirituales que hay actualmente en este mundo reciben todo lo que necesitan para llevar a término aquello que han venido a materializar no os preocupéis sí que a veces puede llegar a costar realmente el decir no a algo que siempre le has dicho sí pero este no servirá para que tu interior diga ah sí entonces serás tú claro no te preocupes tendrás todo lo que necesite en tu vida serás como beneído bendecido perdón porque todos somos parte del universo todos absolutamente y cuando uno está siendo él mismo en esta dimensión en este planeta físico el universo cuando ve que uno está siendo el mismo le va concediendo todo lo que necesita porque es parte de él el universo le envía a este individuo que ya es consciente de quien es sinceramente os tengo que decir que recibiréis todo lo que necesitéis no lo que queráis quien ha dicho que necesitas tener mucho dinero quien ha dicho que debes de tener un tipo de trabajo concreto no es cada uno necesita su actividad necesita realmente su situación para poder evolucionar así 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 podríamos decir que lo material es el medio pero no el fin ¿no? Jordi sí correcto sí 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 vendría a ser esto a ver tú quieres elevarte por decirlo de alguna manera muy bien ves aquí en la tierra que encontrarás unas llaves que te harán vivir abrir unas puertas vivirás unas situaciones y esta situación te hará elevarte vuelvo a repetir que el éxito no es terrenal es espiritual y entonces cuando uno tiene el éxito espiritual como consecuencia lo terrenal que necesite le vendrá por sí solo y también lo digo por experiencia como he dicho antes ¿no? y todos los grandes maestros que están o han estado en este planeta tierra han sido un ejemplo para que así sea ¿no? realmente tranquilos y el victimismo o el tener una visión dramática de una situación o de una manera de vivir solo es mental ¿y por qué es mental? porque este ser digamos todo lo inculcado de su exterior se lo ha hecho el suyo y lo ha establecido como una base para vivir la vida inculcada nada más pero esta no es la verdadera vida la verdadera vida es aquella que tú sientes en tu interior esta es la verdadera vida y todos pueden conseguirla todas conozco casos como terapeuta que me han venido y conozco casos de personas que realmente han tenido una empresa o han ido a trabajar en una empresa o en un lugar que en un principio parecía que bueno que es un desastre o no me hacen caso etcétera 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 todo aquello que yo pueda decir ¿no? o a lo mejor lo que yo recibo a nivel de sueldo mensual a lo mejor no es lo que yo merezco pues bien gracias a todo esto ya conozco casos que esta persona ha decidido hablar con el director decirle que no y si no bueno pues deja este trabajo y se va por otro es tomar estos pasos esta persona el director lo dijo no toma un cheque en blanco ¿qué quieres cobrar? es decir realmente uno tiene que ser el mismo para conseguir todo aquello que necesite en su vida no hay que esforzarse sencillamente ¿qué sientes? esto transmítelo hazlo lo demás deja porque lo demás digamos es inculcado y todo lo inculcado y establecido que se te obliga a seguir limita tu ser y te va creando más malestar en tu vida quieres sentirte bien escucha tu corazón y a veces en situaciones a veces uno puede tener o hacer unas amistades o ir a unos ambientes en concreto y en estos ambientes encontrarse mal pero ¿qué hago yo aquí? si no me gusta donde estoy bien escucha tu corazón y llévalo a la práctica no vuelvas más a estos ambientes no esta persona que siempre es así te hace sentir mal déjala como amistad escucha tu corazón hay que tomar unos pasos y tu corazón es tan claro solo es cuestión de que uno realmente vaya a su interior empiece a conocerse y entonces oirá una voz que le irá susurrando le irá haciendo sentir y percibir mirar los niños de ahora son niños de una gran sensibilidad ellos perciben cuando quieren estar en un lugar y cuando no porque ellos están siendo nosotros vendrían a ser y no quiero aprofundir ahora en los niños pero sí que vendría a ser un ejemplo una fuente donde aprender y beber de ellos realmente porque ellos son unos maestros para la vida que todavía está digamos bloqueada o estencada en nuestros tiempos que estamos viviendo hemos iniciado un periodo de una nueva vida esta nueva vida es lo que estamos transmitiendo hoy aquí con todos vosotros Jordi para terminar todo esto que estás diciendo me trae a la cabeza las palabras de Jesús el maestro cuando dijo busquen primero el reino y lo demás lo material le será añadido entiéndase por reino el interior el Cristo interior que tenemos ¿verdad Jordi? justo el reino vendría a ser en estas palabras de Jesús vendría a ser tu procedencia ¿de dónde vienes tú? ¿cuál es tu verdadero hogar? el universo el amor pues bien vendría exactamente sí Alberto vendrían a ser estas palabras y gracias por transmitirlas nuevamente bueno Jordi pues nos ha quedado claro que eso que llamamos éxito que viene del ego que viene de de lo que nos han enseñado realmente lo tenemos que cambiar por encontrar el éxito en encontrar nuestra verdadera esencia ¿verdad? sí el verdadero éxito está en ser uno mismo todo lo demás como consecuencia siendo uno mismo vas a recibir todo lo que necesites este será el éxito de tu venida y de tu presencia en este mundo en que nos encontramos pues Jordi hermano y amigo qué buenas palabras qué belleza escucharte siempre y sobre todo como tú has dicho es verdad yo también lo estoy notando de un año para acá ese cambio aunque claro aparentemente para muchos los que como decía Jesús los que no tengan capacidad para ver y entender les parecerá que todo está igual pero no hay gente que ya está queriendo entender y profundizar como tú has dicho en todo lo que va más allá de lo material así que yo creo que esta charla que nos has dado le va a valer a mucha gente que está en ese impasse en ese comienzo de abrirse a su esencia así que Jordi una maravilla haberte escuchado y mil millones de gracias por todo lo que nos regalas gracias Jordi aquí Alberto un buen abrazo un abrazo gracias esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa un abrazo